Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo en mi mundo Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Cumbia 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 En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Podemos hacer amigos solos en mi habitación Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo en mi mundo Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Si tú estás cerquita siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo vaya pues En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Juguemos hacer amigos solos en mi habitación Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo en mi mundo Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad